Hola mis artistas, deseo que estéis todos muy bien. Hoy os traigo un vídeo de manualidades decorativas. Un bonito centro de mesa que vamos a hacer con nuestras propias manos y con muy, muy poco dinero. Vais a ver, ¿me acompañáis? Para realizar esta bola de poliespa, lo primero que voy a hacer son dos tiras centrales de algodón y le voy a enrollar esta lana de color dorado tan bonita. Comienzo haciendo un nudo y ahora ya voy a ir dándole vueltas. En esta ocasión las vueltas no van a estar tupidas, van a estar un poquito separadas. Así. Así lo vamos a hacer. Lo que quiero es darle un toque doradito pero que no resalte, ya que va a estar mezclada con otras bolas estilo rústico con cuerdas de yute. Corto un trocito para poder hacer un nudo. Corto el trocito de lana porque lo que quiero hacer es un nudo. Ya tenemos nuestra primera tira. Voy a hacer lo mismo con la segunda. Lo bueno de enrollarle un trocito de lana o de hilo es que lo puedes hacer del color que tú quieras, del color que vaya con tu decoración. ¿Qué tienes una decoración en tonos marineros? Pues lo puedes hacer con hilo azul marino, con hilo color turquesa, con algún tipo de azul que tengas en la decoración de tu casa. Le puedes poner el color que quieras. Me apoyo en este rollito y aprovecho para dejarla ahí. Voy a utilizar la propia raya de unión que tiene el poliespan para empezar por el centro, porque en el centro voy a poner esta tira, la que lleva la lana de color dorada. Y voy a pegarlo con un poquito de silicona caliente. Poquito porque la silicona puede derretir el corcho. Y voy así dándole pequeños toques en toda la vuelta. Y voy así dándole pequeños. Voy a hacer simplemente dos tiras a cada lado. Entonces, cuando llegamos aquí, aunque nos sobra un poquito, lo que tengo que hacer es cortar. No quiero que haya tres tiras, solamente dos. Corto un poquito y pego con silicona. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra tira que tenía preparada de antes. Y esta vez voy a empezar por otro lado. y la otra tira que tenía preparada de antes. Y esta vez voy a hacer lo mismo con la otra tira. Muy bien, ya tenemos nuestra parte central Ahora con la cuerda blanca lisa voy a seguir haciendo el resto Gracias por ver el video Para nuestra siguiente bola he hecho con las tiras de algodón unas trenzas Voy a haceros una para que veáis Cogemos tres cuerdas, le he enrollado un poquito de fixo Y lo pego, por ejemplo, o lo cojo con una pinza Y empiezo, estas son las tres cuerdas La central, la de la orilla la cruzo Y la otra también la cruzo Lo tengo que ir haciendo apretadito Vuelvo a cruzar al centro Vuelvo a cruzar al centro Y así todo el tiempo La mayoría de vosotros lo sabéis Pero siempre hay alguien que es nuevo en esto De las manualidades Y así vamos a ir haciendo toda la trenza ¿De acuerdo? Una vez ya tenemos dominado como se va cruzando Pues ya es más fácil hacerlo así Vamos moviendo el fixo Para que nos sea cómodo el trabajar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado el video. Espero que os haya gustado el video y las manualidades. Regálame un comentario. Ah, y si no te has suscrito todavía, suscríbete. Suscríbete. Nos vemos en el video. Nos vemos en el próximo video. No, no, no. No, no, no.